Hola amigas, ahí estoy consternada con las noticias que me llegan de Brasil. ¿Cómo es posible que el pueblo brasileño haya elegido como presidenta a Dilma Rousseff, una exguerrillera? No puedo creer que en la tierra de la garota de Ipanema no hayan encontrado nada mejorcito para las elecciones del pasado fin de semana. Mientras que en Colombia nuestro procurador Alejandro Ordóñez hace esfuerzos ingentes y heroicos para impedir, así sea con pruebas amañadas, que caray, que alias Teodora ejerza cargos de elección, Brasil hace la fiesta con esta mujer. ¡Qué mal ejemplo para la región! Eso sí, me siento muy orgullosa de mis instituciones. Brasil podrá ser potencia mundial, pero Colombia sigue siendo lo más importante, una potencia moral.